Eran las 10 de la noche La lluvia estaba cayendo y las 11.30 un reloj marcaba En una Dodge color negro un poco tomado Michael manejaba En unos cuantos segundos llegó su destino, su raya marcada Solo tenía 22, pero el chavalón a todo le entraba Bueno para trabajar, también para gastar, pues lo disfrutaba Aunque a la etapa rodeaba, le gustaba todo, también la cantaba Eran las 10 Hasta el estado de Texas, para ser exactos, la ciudad de Midland Michael Osoya llegó desde los ocho años junto a su familia Sus padres y sus hermanos, mejores amigos, todos lo querían En su última despedida, incontable gente que se le asistía En la troca de su hermano, el último adiós, su madre decía Filas y filas de carros y por varias millas gente se veía Adiós mi sobrino Willy, mi madre, mi padre y toda mi familia Recuerdenme como fui y el 4 de agosto brindé por mi vida Michael Osoya, yo soy, salud por ustedes, yo brindo de arriba Ay, como estoy guapo de la herida Ay, soy K-pop Ay, soy K-pop